Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fresa Maranto. Muchísimas gracias por estar conmigo en otro videíto semanal. Amigos, y como te mencioné en el video anterior, este mes va a estar dedicado a nosotras las mujeres y específicamente a temas relacionados con nuestra salud hormonal. Y justo el día de hoy voy a estarte hablando de una condición que es muy frecuente en las mujeres y es nada más y nada menos que el síndrome de ovario poliquístico o también conocido como SOP. Entonces, hoy te voy a platicar qué es y sobre todo qué alimentos puedes estar consumiendo para que te ayude a aminorar los síntomas de esta condición. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos, y cuando hablamos del SOP, específicamente tenemos que hablar sí o sí de la resistencia a la insulina porque muchas veces va de la mano el tener el síndrome de ovario poliquístico y tener resistencia a la insulina. Entonces, antes de platicarte y desmenuzar los alimentos que tú puedes consumir para ayudarte a tener pues esta condición bajo control, quiero explicarte para que nos quede bien, bien claro qué es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es una condición en la que el cuerpo no utiliza eficientemente la insulina. La insulina es una hormona esencial que regula los niveles de azúcar en nuestra sangre. Cuando las células de nuestro cuerpo no responden adecuadamente a esta hormona, resulta en niveles elevados de azúcar en la sangre. Entonces, este desequilibrio es muy común en personas con SOP y puede agravar sus síntomas. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estamos pues en tratamiento del SOP, tener en cuenta y en mente que la resistencia a la insulina está muchas veces presente en la mayoría de las personas que tienen SOP. Entonces, lo que tenemos que buscar en nuestro caso y en el video de hoy es buscar alimentos que nos ayuden a la regulación de la insulina en nuestro cuerpo, que nos ayuden a mejorar la sensibilidad de la insulina para que trabaje mejor y para que así no acumulemos grandes niveles de azúcar en nuestra sangre. Amigos, y el primer alimento o grupo de alimentos es el brócoli y los vegetales de hoja verde. Estos alimentos sí o sí tienen que estar en tu alimentación diaria. ¿Por qué? Porque estos vegetales ayudan muchísimo a reducir la inflamación y eso también ayuda a que tú tengas un mejor equilibrio hormonal y también a que el metabolismo de tu glucosa sea muchísimo más eficiente. Entonces, este conjunto de beneficios es esencial para mejorar la sensibilidad a la insulina y aliviar los síntomas del SOP. Amigos, y el siguiente grupo de alimentos son las bayas o las berries, que incluyen las fresas, los arándanos, las moras azules. Esos alimentos sí o sí los necesitas porque contienen muy bajo contenido de azúcar intrínseco o azúcar natural y también son excelentes alimentos antiinflamatorios, lo que significa que te ayudan a neutralizar los daños causados por los radicales libres y te ayuda también muchísimo a mantener equilibrados tus niveles de azúcar en sangre. Esta combinación es súper beneficiosa para disminuir los problemas relacionados con el SOP y también para controlar el azúcar en personas con resistencia a la insulina. Amigos, y el siguiente grupo de alimentos son los frutos secos, como las almendras, las nueces. Y estos alimentos tienen un doble beneficio para ti porque en primer lugar tienen muchísima fibra y en segundo lugar tienen grasas saludables. Y esto contribuye a que tú tengas un metabolismo saludable y una gran estabilidad de tu azúcar en sangre. Y esto la verdad es que no solo mejora la respuesta del cuerpo a la insulina, sino que también promueve que tú tengas una energía que sea constante, duradera, o sea, que no sea nada más así como de un ratito y luego ya otra vez te sientas como apagadón, así como cansado. No, si tú consumes estos alimentos te hacen sentir lleno y saciado por mucho más tiempo y eso a su vez, pues bueno, se ve reflejado en esta energía que ya te mencioné. Amigos, y en cuarto lugar tenemos a las semillas de chía y a las semillas de linaza. Estas son ricas en ácidos grasos omegas 3, un nutriente que es súper importante cuando las personas tienen síndrome de bariopoliquístico. Y lo que sucede es que estas semillas no solo te ayudan a reducir la inflamación en tu cuerpo, inflamación celular, sino que también favorecen a que tu cuerpo y tu digestión sea muchísimo más equilibrada. Y entonces estos efectos indirectamente contribuyen a mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina y apoyan a que pues esa sensibilidad a la insulina mejore, sea más efectiva en tu cuerpo. Y pues obviamente esto te va a ayudar a el manejo del síndrome de bariopoliquístico. Así es que ya sabes, a incluir semillas de chía y de linaza. Amigos, y el siguiente grupo de alimentos son las legumbres, incluidas las lentejas, los frijoles, los garbanzos. Y estos alimentos son muy importantes porque contienen mucha fibra y son alimentos generalmente de bajo índice glucémico. Y esto te va a ayudar muchísimo a controlar esos aumentos rápidos de azúcar después de comer lo que llamamos los picos de glucosa. Y también pues esto te ayuda como consecuencia a mantener bajo control la insulina en tu cuerpo. Entonces, si tú tienes el síndrome de bariopoliquístico, esto te va a ayudar a mantener niveles estables de glucosa en tu sangre. Y por ende te va a ayudar a mejorar a cómo el cuerpo responde a la insulina. Amigos, y recuerda que en cuestiones de alimentación, lo que debes de pensar siempre son en alimentos que te favorecen a ti. Porque muchas veces, bueno, las recomendaciones generales que damos las nutriólogas en nuestras redes sociales, pues sí, o sea, son a través de muchos años de investigación y que generalmente, pues, esos alimentos funcionan en las personas. Sin embargo, específicamente en condiciones como el síndrome de bariopoliquístico, muchas veces esas recomendaciones generales no aplican para todas las personas. Y a esto me refiero con el caso, te voy a lobo, comparto rapidísimo, de una persona que decía, es que sabes que yo veo, yo leo que la avena es buena para controlar los síntomas del síndrome de bariopoliquístico, pero la verdad es que yo la consumo y veo que mi cuerpo no responde bien a este alimento, me hace sentir inflamada, me hace sentir, pues, más pesada, ¿sabes? O sea, como con esta sensación de inflamación. Pero esta persona se obligaba a comer este alimento pensando en que como, pues, se receta o se dice que es un alimento que es saludable específicamente para esta condición, pues la persona decía, probablemente luego mi cuerpo se adapta, luego veo los beneficios, etc. Y aquí es donde yo te digo, si las recomendaciones generales existen, sin embargo, tú tienes que escuchar a tu cuerpo, tienes que ver cómo reacciona tu cuerpo a ese alimento y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias, que, pues, la verdad, van a variar muchísimo de persona a persona. Entonces, enfócate en alimentos que te ayudan a regular tus hormonas, en alimentos que te hagan sentir feliz y también en alimentos que te ayuden a, pues, mejorar esa respuesta a la insulina a tu cuerpo. Eso es lo que sí o sí debes de estar pensando siempre que tú busques alimentos que te ayuden para esta condición. Y además también, pues, enfocarte en mejorar tus hábitos en general, ¿no? O sea, un hábito es la alimentación, en otro también es regular el estrés, en otro también es hacer ejercicio. Entonces, enfócate en llevar esto de una forma holística y no solamente centrándote en pensar en la pérdida de peso, porque muchas veces la pérdida de peso no es lo que se necesita para controlar estas condiciones. Generalmente sí se sugiere que las personas bajen de peso, sin embargo, esto vendrá como consecuencia después de que tú hayas hecho cambios en tu alimentación y te enfoques en alimentos que sí o sí te hacen feliz, te hacen comer con gusto y sobre todo que le dan a tu cuerpo esa energía y esa vitalidad que necesitan. Amigos, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro videíto. Platícame en los comentarios qué te pareció este tema y si quieres algún otro que te platique aquí en YouTube. Recuerda compartirlo con alguien a quien quieras mucho y que sepas que le va a servir esta información. Además, acuérdate también de seguirme en mis redes sociales que me encuentras como Fresa Marantó en cualquier red social de tu preferencia. Ya sabes que de muchas de tus dudas, de muchas de tus preguntas es que yo hago estos videos aquí en YouTube todavía más grandes, con más información, con más carnita, así es que sígueme por allá porque puede ser que alguna de tus dudas esté presente en uno de estos videos. Nos vemos amigos, hasta la próxima.